La empresa valenciana Jesús Gómez fue fundada en el año 1992 por el matrimonio compuesto por Jesús Gómez y María Molins y por Ángel Palamos. Esta empresa es la propietaria de las marcas Flor de Mayo y la Casa de los Aromas. Ubicada en Rafael Buñol hace 30 años, se dedica a la fabricación de perfumes en miniatura principalmente, así como sales de baño, cremas, ambientadores, etc. Nació en los bazares vendiéndose en tiendas multiprecio y su primer millón de euros lo facturó vendiendo botellitas de sales tricolor. Empezaron a vender, vieron que la sale era muy fácil de fabricar y crearon una máquina de envasado de sales. Fue entonces cuando encontraron un nicho de venta ubicado en el hogar, en la ambientación y el bienestar. Tras su incursión con la marca La Casa de los Aromas, que es la que se ha dedicado a este tipo de venta de sales de baño, barritas de incienso, ambientadores, esencias... Abren un nuevo panorama con la creación de la marca Flor de Mayo dedicada a los perfumes. Tuvieron la original idea de crear fragancias en miniatura, viendo que todo el mercado se centraba básicamente en los envases de 100 ml. Decidieron sacar a la venta envases mini de 25 y como dice en una entrevista su CEO María Jesús Gómez, son el Chanel del todo a 100, ofreciendo una buena calidad a un precio muy contenido. Tras afianzarse en el mercado, en 2008, los fabricantes vieron que podía ser interesante introducir este tipo de marcas, estos productos a bajo coste y de buena calidad, y fue a partir de ahí cuando entraron en distribuidores como el Corte Inglés, Carrefour o Mercadona. Mientras tanto, mantenían en los comercios llamados chinos, los multiprecios, la venta de los ambientadores. En Jesús Gómez vieron las posibilidades que ofrecía este formato mini en las fragancias, un formato que permitía su fácil uso, llevarlo fácilmente en un bolso o un regalo asequible. Muy práctico y una idea que a día de hoy les reporta unos 5 millones de unidades de venta al año. Mercadona, Lidl, Aldi, Primor, Druni son algunos de sus clientes destacados y a día de hoy la compañía factura alrededor de los 24 millones y medio de euros al año, con una previsión de crecimiento para 2022 en torno al 10%. Más del 30% de sus ventas van destinados al extranjero, se venden fuera de España en países como Portugal, Italia, Europa del Este o Norte de Europa. También están presentes en países como Rusia, Chile o Ecuador. Durante la pandemia, estos productos, a la no ser de primera necesidad, experimentaron un fuerte bajón de ventas y se reinventaron dedicando el 80% de su producción a la creación de geles hidroalcohólicos, convirtiéndose en su principal producto de venta, con lo cual pudieron permitirse el seguir dando empleo a sus 160 empleados actuales. Durante la pandemia, su producto estrella en ventas fueron las sales de baño, donde se erigen como mayor fabricante de España. También se dispararon sus ventas en ambientadores y en incienso. La empresa actualmente se encuentra presente en más de 50 países y sus instalaciones en Raffel Buñol son de 11.500 metros cuadrados, entre oficinas, plantas de fabricación, envasado y almacenes, donde se crean, fabrican y envasan todos sus productos. Y ha pasado de tener 49 empleados en 2014 a los 165 actuales. Entre sus productos, ha llamado mucho mi atención esta pequeña fragancia, Flor de Mayo Mystery, una fragancia en un envase de 25 mililitros que me ha gustado muchísimo y vamos a analizarla. Bienvenidas, bienvenidos. Mystery es una fragancia que se puede encontrar en muchos supermercados. Esta en concreto la compré yo en Mercadona. Es una fragancia que me ha llamado mucho la atención porque su envase de 25 mililitros tiene un precio bestial. Un euro con 60. No creo que haya nada comparable en el mercado que nos permita probar una fragancia y ver si nos gusta o no nos gusta. En el caso de esta, se trata de una fragancia inspirada en Sobash de Dior y que la verdad es que, aunque hay notables diferencias entre la original y ella, sí que es muy reconocible la original dentro de esta fragancia. Y se asemeja mucho. Para lo que ofrece, es una relación calidad-precio excelente. Se asemeja mucho a la versión eau de toilette original de Sobash. Una fragancia que parte de salida con unas notas de lavanda, un toquecito cítrico, quizá de bergamota, algo especiado, posiblemente pimienta, y desde el primer momento bastante ambrosal. Es decir, que no he encontrado su pirámide olfativa por ningún sitio, con lo cual simplemente me guío por lo que percibo yo al olerla. Posiblemente hay alguna nota que esté equivocado, pero os cuento cómo la percibo yo. Como digo, en su salida, lavanda, cítricos, especias y el ambrosán que lo envuelve. Una salida bastante potente, poderosa, que va a proyectar en torno al metro de salida. Muy identificable con Sobash. Una salida muy parecida. Que, pasado sus primeros minutos, se va a percibir un poquito amaderada y nos va a dejar un fondo dulce, suave, resinoso. La original tenía toques de LMI en principio y posteriormente de LADANO, pues en esta fragancia hay una nota que se asemeja mucho a ellas. Ese toque resinoso dulce lo mantiene. Estos tonos los van a mantener más o menos invariables hasta llegar a la primera hora, donde se van a potenciar los tonos amaderados. De la primera hora en adelante vamos a percibir un tono amaderado, ambarado, por ese efecto continuo del ambrosán que va a estar prácticamente de principio a fin, y un tono que recuerda al cedro, pero posteriormente va a notarse algunos rasgos de vetiver. Posiblemente también lleve vetiver, que le da un tono de frescura a esos matices amaderados. Y a partir de la segunda hora, de la segunda en adelante, empieza a incorporarse un tono amaderado un poquito más aromático. Posiblemente por patchouli. Me da la sensación de que también tiene patchouli. En su evolución, a partir de aquí, los tonos van a quedar simplemente maderas y ambroxan. Un poquito de vetiver, un poquito alto todavía, junto con esa nota que parece cedro. Y por debajo el patchouli es muy leve, dejando algún matiz, pero con una nota de acompañamiento muy floja. Así se va a mantener hasta la tercera hora, más o menos, donde ya el vetiver desaparece, el tono amaderado se ve más potenciado por la presencia de este patchouli, y siempre manteniendo un leve tono dulce de fondo. Ese tono dulce es residuoso. Desde aquí al final no va a experimentar más evolución, simplemente va a quedar un poquito más notorio este tipo de patchouli, dominando los tonos amaderados, y por debajo el tono ambarado del ambroxan. Con estas dos notas se va a ir apagando lentamente hasta llegar al final. Un final que en mi piel se produce en torno a las 6-7 horas, depende de la cantidad que aplique. Aplicando dos sprays me suele llegar aproximadamente a las 7 horas. Si bien la última, muy tenue ya, muy suavecita, buen rendimiento, 6 horas. Para aquellos que tengáis la piel muy seca, calculad que os va a durar un par de horas menos, en torno a las 4 horas aproximadamente, pero que para una fragancia de 1,60€ está genial. Una fragancia fácil de llevar para el día a día, comodísima, muy identificable con respecto a la fragancia de Sobats, que trata de parecerse, para cualquier edad, para cualquier situación, muy versátil, vale para cualquier clima, y se puede llevar con cualquier tipo de vestimenta. Como fragancia firma para el día a día, por 1,60€, esto 25ml me parece genial. Buena calidad, a un muy buen precio. La veo más del lado masculino, y evidentemente para salir bien arreglado, pues es preferible utilizar la original, pero con esta puedes reservar la original para ocasiones especiales, y utilizar esta para el día a día si te gustan mucho Sobats. Una fragancia, como digo, muy interesante. Os recomiendo probarla. Por este precio, poco perdéis. Amigas, amigos, hasta aquí mi reseña de hoy, espero que sea de vuestro agrado. Si es así, os sugiero que os suscribáis a mi canal, activéis la campanita, me dejéis el like, y lo compartáis lo máximo posible para darle toda la difusión posible a este canal. Lo dicho, probadla, y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto. Chao. Chao.